Vamos a ver el eclipse, aquí lo vemos aquí en la tele, no pasa nada en la tele, nada más ahorita no hay que mirar al cielo ni nada porque dicen que es malo, ¿sale? Si es malo para la salud, para la vista, si ustedes amiguitos, si ustedes están con su papá, si se nos cuidan, si están todos, si ven estos, se ven, se ven, se ven, se ven, se ven, se ven, se ven. También nos ponemos, pero cuando vamos a la playa, bueno, despídete y dile a tus amiguitos que vamos a estar viendo el eclipse, pero por la tele. Ustedes tampoco, digan amiguitos, no vean, no vean el eclipse directo, solamente con supervisión de un adulto y con lentes especiales. Y mejor de preferencia, no lo vean, mejor veanlo en la tele como Reginita y yo. ¿Sale? Bye.